¿Cómo se ha visto magnánima en muchos sentidos? Porque muchos quisieran que ella vilipendiara el gobierno saliente, que ella subrayara, ella o su gente, o sea su gabinete entrante, subrayara errores o malversaciones o posibles malversaciones, en fin, lo que es común, ¿no? Echarle piedras al que sale para poder levantarse el que viene. Y yo el primer mensaje que veo entre líneas en este cambio de estafeta administrativa gubernamental en el Estado es ese precisamente. Yo no veo entre líneas que haya una gobernadora que entre para convencer a la gente de que va a hacer algo y de que tenga la intención, yo no veo que tenga la intención, Mara, de justificar algunas cosas que posiblemente vaya a hacer mal su gabinete en un inicio. No veo que lo vaya a hacer echándole la culpa al antecesor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!